Central de la empresa Que raro Gracias Esto está muy raro Ahora si ya encontré No se se acuerdan que la última vez que se había pasado Como iban a acomodar los lances según el año Así quedaron waifus y juzbando A votación de la gente A votación de la gente Así quedaron waifus y juzbando En una página Mosashi quedó en primer lugar gracias a su sacrificio No, la waifu Número uno fue esta ¿Se le espanté? ¿Alguno ve algo en el directo? Yo si veo ¿Sí? Yo te veo ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Te alquizo dos imágenes? Antes de saber lo que le había hecho a Arturia Merlin era juzbando para mi Antes Antes, antes Ya no Ahora es ese pedófilo que está en los parques Que se saca la copa Es cierto ¿Por qué? ¿Por qué pusieron de waifu a Nero que el audio swimsuit específicamente? O sea, ¿por qué no podía ser el personaje de Nero en sí? ¿Por qué el del traje baño superior? ¿Hace referencia a Khan Kolen? ¿Y eso le da puntos? ¿Me duele? ¿Tiene un buen super MP? ¿El super MP? Me falta solamente gritarle No tengo forma de que Kung Fu esté en primer lugar Serán en ese O sea, pero Kung se llevó El primer lugar Y el último Es el Anike Sí Pero esperen ¿Quién tiene de juzbando a King Hassan? King Hassan es abuelito, no juzbando Bueno, es el abuelo Si te van los mayores, el abuelo Convengamos que en Nostil no hay una categoría que se llama abuelo Oigan, una cosa Soy la única que notó que pusieron más karma Pusieron karma ¿Te dice? Toma tu karma Yo todavía no sé por qué pusieron a Merlina ahí Ah, ¿verdad? Maldita gente Y está por encima de Karna Maldita gente rara Iskand, abajo ¿Está bien? Kukulain Alter al final Me duele ver al abuelo Arriba de Gil Es que no cabe eso Eso comprueba lo rara que es esa gente Porque A ver Me gusta Kukulain Alter Y Merlin Solo puedo decir una cosa Jan Alter está bien Jan Alter está bien Musashi está bien No Eskazaja está bien ¿Quién carajo pone Okita arriba? Jan Alter sí está bien Ay, Okita es un mundo amor Ah, que se desangra abajo No la pondría tan arriba esa hojita Saira, Saira Está arriba de Tamamo Está arriba de Tamamo Y te tomó Eso sí, no Eso sí es a privilegio Y te tomó Es un privilegio Bueno, tomó Ah, vale Bueno, Lanero Veraniega está bien Con su versión veraniega de la canción de Padoru Padru Artoria Pendrago Bueno Lamentablemente va a estar Arturia en este lugar sí te la compro ¿Y me puedes explicar por qué está la Arturia Maid abajo? Bueno, se supone que es el deseo más grande de Takeuchi y tendrá que estar arriba Estamos sinceros de esto Estamos sinceros de esto Porque es que no es de Takeuchi A Takeuchi le gustan las maids O sea, deducamos que a Takeuchi le fascina No, no A Takeuchi sí lo ha dicho A Takeuchi le gustan las maids A Takeuchi le gustan las maids Bueno, maids más saber face Igual explosión orgásmica de Takeuchi En un cerdo Igual a la reacción de Juanman cuando lee el anillo a esta... a su waishu No, no, no El personaje favorito de toda la saga es Hisui Sí, me parece Según lo que haya dicho era el que más le gusta dibujar también No, no, no Si le gustaba dibujar maids Al tema de waifu Le gusta dibujar maids Vamos a decir, no es la grande contra waifu Es uno del medio maids para mí No es que sea mal diseño para la voz No, 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 ahí te va, ahí te va, ahí te va Entre todo Ya salió con nosotros un poco de jugabilidad y todo eso Es alguien llevadera Que tiene un carácter fuerte Exacto Sin llegar a tener que ser zumbere Es una... Es una... Es una... La Arter funciona mejor De hecho... No, no, pero no La Arter es un carácter fuerte diferente Muy diferente Por muy raro que suena para alguno Arturia es una pudere Más o menos No No, no es No, no puede ser pudere No, no puede ser pudere 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 El término correcto sería Dere dere O sea, expresiva, expresiva Porque lo que hace Arturia es Constantemente tener su rago de expresión Mostrando Es característica de su rago de expresión En ningún momento se contiene Ni deja de ser honesta Exceptuando ese arco medio raro de... Del estudio Dean En el cual ella se vuelve medio sundera Y hasta le admite que está enamorada Pero... Fuera de eso Ella en realidad siempre es honesta Con lo que piensa Y dice Tienes que tomar la... 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 Con Arturia Con Arturia Intentaron hacer algo similar A la audición Con Arquai Demostrar al personaje Una forma de ver el mundo Distinta Tienes que tomar la... Pero no le quedó muy bien ¿Por qué Teyo Kamiya? Arturia no me tenía que convencer Porque Chigo Kamiya Va de un polo a otro polo Y se me vuelve pesado El polo a veces Fue muy serio en un momento Y en otro lado Y en otro lado Y en otro lado Después se vuelve... Me cambia completamente Y tomarse su forma De ver las cosas Algunas veces Por ejemplo Con Shiro En todas las meras Se me vuelve pesado Ay... Si... Hay momentos Hay momentos Contrasta enormemente Con cómo es en Cero Por más que llevan a esa cama Lo que digan Pero es que en Cero Tiene un tipo de gente Completamente distinto En Cero parece más autorial De que la autoria normal Te lo voy a poner así Este... Brian Es un persona... Es una... Un rey Que cometió muchos errores Y que le están destrozando Poco a poco sus ideales Para cambiarnos nuevos No creo que sea tan fácil Llevarlo de... Ah, mira... Estoy bien Estoy perfecta Estoy la próxima Viví por unos ideales Viví por unos ideales Que no vale mi asca Estoy bien No es cierto Es cierto Es que hay que hablar Esa plática De los tres reyes Fue... Le abrió literalmente Los ojos a Arturia De lo que es un rey Másicamente Pero esa plática Tiene los canon Sí No, pero aún así Ya... Y... Para mí está animado Es suficiente Me vale Ayaku Kawasumi estaba hablando La verdad A lo mejor hablo por mí Pero en lo personal Me gustó mucho más Que State Night Que en realidad La plática de los caballeros Bueno, la plática de los caballeros Es de suma importancia Porque Primero que nada Te muestra facetas De la actitud Y la personalidad De los personajes Cosa que a veces Cuesta ver En el caso por ejemplo De Gilgamesh Se ha visto una faceta de él A pesar de más allá De la soberbia Ha mostrado su faceta Ese... Rey de Ur Que realmente El problema de Gilgamesh El problema de Gilgamesh Es que sus facetas de Rey Se ven más reflejadas Fuera de la trilogía principal Se ve más reflejado En Feiglista Y en Feiglán Order Que en el mismo State Night O sea... Yo pienso una cosa Gilgamesh es un personaje Mucho más interesante En toda la otra saga Fuera Algo de lo que pienso Es que aquí Gilgamesh Desarro... Es más el rey Entre comillas Malo Entre comillas Malo que fue en vida Entonces aquí es donde Mira la gente Me vale... Me vale 5 Realmente yo soy el pro Y toda la pues... Toda la cosa En cambio En Extra Y Grand Order Es como un poco más De la faceta De lo poco... De lo poco más bondadoso que fue No sé si me hago entender O sea... Ya ahí es donde Tiene un poquito más de sentimientos Donde ya se es un poco más llevadero Pero no cumple el papel De Anzagonista Entonces es más querido Para la gente Pero en realidad Es muy bueno como personaje En cualquiera de ellas Es lo más cercano al Padoru Padoru que me van a tener en la puta vida Ya la te... Lo que pasa cuando... En general Digamos que está loco Porque lo tocó el lodo negro en Zero Y le... Y le fragmentó un poco la cordura Ah... Pero ahí te va a apretar Es que... Perdón... Ahí... Me gustó ese guiño Que aunque no es canon Te explican... Te muestran el guild de Zero Y como es que se transformó después Ehhh... Bueno Zero no... Zero no es completamente canon Pero el suceso que sí son canon Cosas como... Lo del... Lo del... Lo del santuario Sí, a ver... Porque muchas cosas de Fate Zero Ya se sabían desde antes Cuando se pasó el Tainé Pero... Lo del lodo ya se sabía Es el que sabe que... 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 Pero... ¿Quienes preguntar? Un poco de lanzo quizá... Lo que realmente a mi me hizo odiar la tuya Fue Holgo Atarax No, yo... Ah, yo si quiero un minuto doctor Para más información... Pero de Holgo Atarax... Lo vuelve sí que mantiene Es el que le daban más... O los peones... 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 O las han hecho cuidado... Con su vida... Me lo harcó bien... Se la pasa comiendo y vino... Televisión... No deja tu ni idea como rey... Es que llevaron su... A ti... Al uso medle... Al uso medle tratamos de una buena esposa Medusa... Tiene un jojo ir por la altura... Y ayuda a la casa... Que Kukulain vive la vida solo... Y hace mucho trabajo... Si... Es la que esto está como guardando el bosque... Trabajando con... Es una guerra del Higitial En la guerra del Grial así quieran vivir felices pailas porque les toca cargarse entre ellos No hay opción Entonces olvida lo que acabo de decir Perdón No lo olvido Es muy rando Y todo sea por base de Angra Mancha Es una pregunta que quedaba sin responder Esa pregunta sin responder antes como Mataron al master de... Yuruku de Q mató al master de Q y le robó los hechizos y ahora obliga a Q a hacer todas esas cosas Pero que en carajo era el master Te volvido a ir a master Si, no, eso te lo responden después pero no me hicieron como que en carajo era Si La única persona es la otra pregunta Esa es literalmente la única persona del todo en su verso que creyó que Contominio era una buena persona Si, eso un poco Bueno, no hablo mucho de la inocencia de Bassett Y los dos le hemos copiado a origen, verdad No lo sé ¿Quién carajo cuando esto se estupide en el grupo de... Bueno, básicamente en cualquier saga donde aparezca Bassett siempre van a notar eso Por muy ruda que aparezca, es demasiado importante El juego es más esperado Si No, no, la imagen que han pasado No, no, yo tampoco La de Ryoma Ah, Ichi, todo lo que se diga de Fate original me ha dicho No, yo sí Eso sí Es que en cualquier saga donde aparezca Bassett siempre vas a notar el hecho de que Por muy ruda que parezca, es demasiado inocente Parece en Hall of Watercraft y en... Y en Fate En Kaleid haciendo muchos trabajos Un pequeño Pequeña referencia Lancer Que también nunca se acuerda de que tiene a Fragarage Se acuerda, pero no Acuérdate que no la puedo utilizar mucho, tiene límite, tío Por que me ha despertado a Griton los chistes Y Fragarage solamente sirve si el enemigo tiene su técnica definitiva activada Eh... Sí, pero hubo varios momentos donde podría ser utilizada Esa es un dato curioso, Juanma Para un Kulain También puede usar Fragarage De hecho, Kulain también podría ser Cyber parece ser Me parece que sea Eh... Bassett Bassett es como Grey De... De la novela de Verde Melody Bassett es... Es una herencia de personas que han heredado de un novel Phantasm Juego que es el mismo Phantasm Que nos hace un máximo poder Entonces, literalmente Ah... ¿Cómo decirlo? Bassett es la única operación de todo el mundo que es un anti-Servan oficial Ah, depende ¿Shiki también cuenta? No, no, pero... A ver, son anti-Servan oficiales No, no, pero... Van a ver también Shiki, Tony, Shikirovi también podrían Pero Bassett... No parece... Bassett tiene un arma anti-Servan, por así decirlo Que es Fragarage Porque Fragarage Puede permitir anular los Phantasm enemigos En Shikirovi con... Si les viene Excalibur en toda la cara No pueden hacerlo No pueden hacerlo Porque un rayo de luz y un rayo de luz no tiene punto de forma para... A ver... A ver... Podrían... Pero tendrían que tener los ojos en el... Tendrían que tener sus ojos Más o menos al máximo de nivel posible Y ninguno de ellos lo tiene No lo tiene ni al 10% de su capacidad Así que... Ay... Ya me estoy famous Este... Pero... En Kaleid hubo muchos momentos donde podría... Te amo, Raiji Descanse Tal vez... Luchis, ¿Verdad? Tal vez... Sensual... Luchis No los abandones Tu sensualidad es lo único que mantiene esto Luchis Ay, no los de vos Tienes al Xexi Aprovechate de... Aunque... Tal vez no No, 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 no No soy Xexi, pero tú eres sexual Que cuando vas, va al mundo este, por así decirlo No llevas las... No llevas las flagras con ellas Por eso no lo utilices, tal vez No... Si... Eso no se... Bueno... No se debe entender muy bien como derrotó a los otros Xerven Porque entre ellos derrotó a Q... Y a Q... Se derrotó como ya sabe hacerlo, a base de puños y patadas en tan merced Si, pero la cosa es que Q tiene GateBall y que contrarresta Fraggar No antes de utilizar GateBall, porque ya sabemos que si GateBall y Fraggar se usan al mismo tiempo, se co-occurre un WS2 Recordatorio a mi mismo, evitar los dos directos que se han cortado, para que queden uno solo Nada, no te preocupes, te hago el recuerdo ya mañana, o esta noche, o te dejo el mes Pasa que como igual el directo nos va a durar mucho más de... calcularle... no, veinte minutos, creo, treinta más Hasta que le gane al... al challenge, nada más Y eso es que está fácil Es que Pante está cansado No, 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 por eso, dejo con directamente a todo nada más que hacer No, esto es que yo sé que estaba cansado, son las que viene a cara de por favor matenme, quiero completar esta pendejada para ir Eh, no, no, este evento ha estado interesante, fue el primer evento en mucho tiempo realmente que estuvo su dificultad Porque dice que es el WS2 para adelante Bueno, por algo piden que sea más arriba Siento gracia por aquellos que no hayan terminado Babilonia, no lo hayan podido jugar Bueno, la dapositivo que les queda tres días Más o menos Apúrense, ¿no? Más o menos Babilonia es muy... es muy tediosa, pero... Listo, ya tienes las lobas Para hacer esto hace falta hacerlo más a lo tonto que a lo lindo Es lo pendejo Dejo al pendejo ¿En tu acción? No, 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 no The Archers class really made that of Archers Huh? Me encanta la cara Don't say that ¿No? Eh, es como la de la gente a manera cuando, final, o los berserkers entran en modos A ver, es que técnicamente, en inglés, esa frase solamente funciona en inglés Porque en español sería, la clase de Archer está creada por arqueros, entonces no sería tan... Bueno, si los drabuses viven también, va a ser... Ah, pero para mí hay un Lancer que se puede estar bien el arco La clase de arqueros... la clase de arqueros está compuesta de arqueros Mira, mi espada del negro Ay, mi gato LOL, dice que ven a mi espada del negro y llega el gato Creo que por lo menos, si querían traducirlo, por lo menos, hubieran puesto espadachín, una espada No, es que el problema, ahí es donde justamente se aplica, es el movimiento de los labios Si estaba intentando, yo también, mientras veía el movimiento de los labios, tratar de emular a ver qué palabras se podían decir O que siquiera lo hubieran dejado como Lancer o Saber Ahí, 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 justamente esa es la única que se puede quedar Se puede quedar, espada, espada o Saber Y ahí donde, por eso yo insistía, tendrían que haberlo cambiado de vuelta a como ha hecho con el estudio DIN Conservar los términos Lo único que ha hecho la traducción del estudio DIN es que es Lo único Porque después, el QFULINE con voz de homosexual es lo peor que vas a ver en tu vida Nooo Si quieres hacer una traducción en el español, no tienes que cambiar los términos ni el opening Porque ya se ve que queda muy fiel En general, incluso sin traducción y todas esas cosas, es adaptación del estudio DIN Bueno, TOEI y KARDUNEGUR todavía no aprenden, pero fuera de eso Se nota Se nota El único que dejaron fue Bercercer y eso porque no encontraron así ninguna manera que coincidir a Zenith Locos No Piénsalo De decir loco a decir Berserk En realidad, por lo único que puede ser válido que ya dejó Berserk Bruto Es porque en efecto, el término Berserk es una palabra No existe Es verdad Es una palabra desde que caminamos Sería hasta... Se podría armar hasta tarde por traducir eso Yo he querido ver la traducción de la traducción A los Berserk Así que tú eres la clase de moncia A los Berserk ¿Qué es lo que me parece? A los Berserk A los Bikingos A los Bikingos No, no creo que a los Bikingos Más que nada Eran Eran Un tipo de soldados Los guerreros Que tenían una especie de mata Que se enfrentaban exclusivamente para la lucha y para nada más Entonces los Berserk Represionan ese estilo de combate brutal Los Berserk Los Berserk No usaban armadura ni nada por decirlo Iban a cuero y a pecho al aire Se dedicaban 100% a la batalla y a la guerra No, no usaban máscara Lo que sí te puedo confirmar es que no usaban equipamiento y que usaban cualquier objeto que tuviesen en la dificultad O sea, hacha, espivo, palo, jama, la poronga de alguno, lo que sea, para tener ¿Un palo? ¿Un palo? ¿Qué clase es? ¿Espada del negro? Eso se aplica a Lancer Berserker ¿Qué clase de resort es esa? Eso mismo Agastando un palo, te vuelves el primer mago Berserk Y va a la power El fondo es Mayer's Wall Bueno, en realidad casi todos los bomberos que tenían a disposición del clan de Barba Roja El niño, tenía otro nombre, el vikingo, ah, no me puedo acordar, ese justamente me hubiera gustado que lo presentasen algún día como serva, porque tremendo tirano, dictador, conquistador, todo el tipo, eh, todos los guerreros que estaban en su mando eran Berser, junto con él, pero se llamaba también como algo parecido a Iván el Iracundo, o algo parecido era el nombre, y al diario Berser, el terrible, no, no, Iván el terrible no, Iván el terrible y confundido, pero menciona este que es barba roja, en realidad era un escandinavo, bajito, cornido, eh, de pelo rojo y barba rotiza, era perirojo, Yo tengo miedo Justamente todas las grandes historias vikingas lo mencionan Como punto de comparación Por las hazañas que ha hecho Largos, cabellos, poder, colosal Bloodhack es el mal Bloodhack es el mal Bloodhack es una historia más buena Esto da algo interesante para tomar el punto ¿Por qué no todos los Berserker están locos? Que técnicamente los Berserker no eran así Técnicamente que otras locas Habían quedado locos para el combate No, el Berserker no O sea, conllevan parte de locura Pero la idea en sí es que su estilo de lucha sea brutal Y... Este es el ejemplo de Takata Kintoki Takata Kintoki pelea totalmente brutal Pero no es un Berserker que esté loco LOL, encima no me la facilita el juego No me la facilita la wikipedia Me ha confundido el término de barba roja Con efectivamente el germánico que me imagino Me imaginaba que me iba a tirar Porque barba roja también era un... Un... Tirano germánico Alemán Acá encontré un nórdico antiguo Se llama Eric el Rojo Ese mismo Ese Justo Aunque me encanta como... Me encanta como varía la historia Algunos lo mencionan como Un enanito de 1 metro 60 Pelirrojo Fornido Y otros Lo mencionan como... Un dikingo de 2 metros 30 Todo musculoso Todo... Loco enfermo de la guerra Eh... Joven Creo que hay como... 80 centímetros de diferencia entre una descripción y la otra Que tan bofecho estaban los que estaban... Dando testimonio Ese es algo importante Yo te iba a decir ese es por si me va a acordar Y una emisión de hecho Campa y de repente Seguro que se me va a acordar Ah... Ese es Ese es No había colocado No se le busco el mate ¡Adiós! ¿Quién carajo toma mate con este calor? ¡No! ¡No! No te dejé No te dejé No te dejé No te dejé Pero se me cayó el hacer con el pantalón Ah... Te voy a dejar mancha Teterere 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 Eh... ¿Por qué Raiko veraniega Slancer Si usa un Yoshi Y una espada Eh... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que iniciarte al medio del nuevo Simson diciendo Ay, está avanzando se creíta Ay, está, gracias Es cierto Hola Salve No, es que acerte No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Al que pregunto lo de raíz Chicos Lo que pasa es que el nuevo el pancanderray Conjuntamente es una lanza Solamente que él no lo usa Que la gente nunca la usa Solamente cuando saca el nuevo pancanderray Eh... Comilla, comilla Porque la verdad es más una espada Es como muy parecido a lo de la espada El espada El espada El espada Pero... Sin... Sin hacerme Sí, sí, exacto Solo el de la espada Yo creo que tengo Una o dos No más No, 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 no Al fin he conseguido la oportunidad De poder conseguir de vuelta Mis imágenes de la compu vieja Así que... Quizás para la semana que viene Con un poquito de suerte Y aún están las imágenes Ahí te puedo pasar Así que... Hasta entonces Imagínate que las tienes Estas dos no me enseñan sin meme Ya están pasando Ya están pasando A ver... El único que es un vikingo que tenemos Así... El Blue Dax Que de hecho se creo que está mezclando dos mitos distintos La... 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 La Blue Dax Que era la... El hacha este que... Absorbía la sangre a su enemigo Pero conllevaba locura Y... El... Eric... Si... Y el tipo así se llama Y... Creo que están Nah... ¿De qué está el rey Darío? Bueno... Y si le damos cuartos por... El mantenimiento de emergencia Para... Por el bug... La quinta se perdió No sé... Nah... No... Pero están locos No han dado nada Estoy desgraciado Lo van a entregar mañana Dieron 11 cuartos y 11 manzanas Igual eso no hay nada No... 11 cuartos ¿Por quién sabe cuántas sedes perdidas? Por 24 horas Y por sedes perdidas No sé quién... No hay nada 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 Igual se borrón Pinser el Pantego Pantego yo se fóyó A ver... Yo ya sé Esa es la diferencia, el hapo tiene un principio cultural de que si la cagas tienes que compensar con creces la cagada En Japón se toman mas en serio los juegos, no solo los juegos, se toman en serio todo tipo de actividad Y como es un trabajo, es una empresa y nosotros a pesar que es gratuito el juego, somos clientes, nos toman en serio O sea, ellos lo hacen mas por compromiso, porque dicen, oye nosotros estamos en algo y no les vamos a quedar mal, por decirlo así Exacto, no, no, y porque entienden muy bien lo que significa un juego online que es extremadamente viral en redes sociales Cagarla, cagarla o quedar mal solamente perjudica la imagen de la empresa Y eso después perjudica a su vez el dinero que obtienes de este juego El juego está pagando literalmente muchos proyectos que tiene Taimun, muchas ideas de The World y se está pagando solo el anime Hola Piers, es 54 Hola Es que toma en cuenta que en Japón, en los juegos de gacha celular son técnicamente un género Técnicamente sería un género, un género aparte que tiene su propio, como decirlo Los gachas fuera de Japón no son tan famosos, pero en Japón técnicamente los gachas son tan populares Son tan jugadores que técnicamente hacen que los solares son las formas de juego, ¿verdad? ¿Por qué crees que ese Vita está al pedo? Haciendo polvo nomás Realmente se que hay tantos gachas, pensando que el género es un género, la cantidad de gachas que tenía Todos los juegos compatibles con Vita se han pasado a celular ahora Muy pocos se han quedado en la Vita, porque bueno, ya nadie lo juega Toma, Seira Lo juega Sí No, eso se guarda Es son mundial ¿qué cosa? Ah Eso No Aquí nació el hijo insano que ha dibujado a esta casa jhalili navideña Me hace querer tenerlo. Me hace querer tenerlo. ¿Dónde? Tendrías que esperar a... Tendrías que esperar dos años más. Si la teoría de que los héroes acaban saliendo son de las órdenes, tendrías que esperar a mí más que saliera de las órdenes de Estados Unidos. Eso quiere decir que tenemos esperanza de que salga el anhelo Paduro todavía. El próximo año. Me encanta como llaman cagón una teoría que tenía. Con Shiro. ¿Cuál? Lo que subió Neuromapel. Me cagó en parte una teoría que tenía. Que nunca la voy a revelar ahora. Porque ya me la cagaron. ¿El Shiro en Hollywood? Si quieres saberlo, pregúntale a Arquimide. Es igual a mierda. ¿Se te ha conectado a un ojo? ¿Sale? ¿Sí? ¿Arquimide? ¿Qué pedo con esa meh dorada divina? Alien. Cierta la oveja. ¿Alien? Yo montó una cata. Ah, no, no. Y falta lo mejor. Para los que no han visto al final del juego es buenísimo. O los que han saltado a la animación cinemática. No, es buenísimo. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta la de Tengo que ir. Mi planeta me necesita. Exacto. Es parte de Winnie. Esa misma imagen. Y me la quedo porque justamente estaba compaginando yo mismo la imagen. O no. O no. Se volvió peinado. Peinado. Peñadito, por favor. Y otra está muro. Y otra está muro. H. 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 Tengo que cuando vio la película de la película, la película, la quinta película de Call of Duty, pensó que N-Show era Shiroo en un principio, por iguales que son. Ajá. A ver. Vamos. Le encontró en máxima calidad. No, esa calidad de calculadora que me ha pasado. Panteo vos con sus ojitos 8K. Mira, te la paso en 3,000 píxeles como para hacer un póster. A ver, a ver, a ver. Quiero póster. Esa es madre. Yo me guardo esto. Oh, Dios mío. Porque, ¿quién quita que termine haciendo un póster con esto? Qué hijo de mí. A ver, yo todavía estoy buscando a alguien que tenga un impresor industrial tan grande para hacerme el póster de la historia del zombi espanteo. Vaya. Aquí en la ciudad hay al menos 5 imprentas que son capaces de hacer la impresión como para un cartelón de un tamaño pared. De... Yo literalmente a dos calles tengo donde me impriman esto. O sea, el ancho que te pueden imprimir es de 2 metros. No. Tú no sales, Zaira. Así que no podrías. Oye, una cosa es que no quiero, pero cuando quiero... Por cierto, Zaira, me pareció muy bien el peinado, el pelo liso, pero yo te diría mejor el pelo natural. Sí, a mí no me gusta decirme que no me gusta elizar tu pelo fuerte. Porque se traumatiza mucho el pelo. Otra vez. Fue en plan mi madre. Zaira, alízate el pelo que vas a ir al cine. Mamá, no voy a ir a nada importante. Solo el cine. No me importa, te alisas el pelo. Y me alizó el pelo. Ah, me acuerdo de esa historia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede pasar la misma? La misma poido, a veces la misma noche se me volvió a bajar el mate. Ya, Brian, déjame avisar. Te lo estáis llorando mucho. Fue triste, se te cambió el pantalón. Ahora bien, mejor comete la hierba. Lo que pasó. Como yo estoy mirando acá el chat y sin querer me olvido que llenó mucho el mate, lo infilo un poquito y ya se me vuelca todo. Bueno, toma agua. Me dijeron que el agua no mancha. LOL, a 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 o no me digas. Gracias Senna. Al que no ser argentino tecnicamente la hierba dejo una mancha en una ropa que te es imposible de sacar. Esa es verdad Yo he tirado una remera blanca ¿Qué haces esto con mate Con una remera blanca para empezar? Sí Tengo una remera azul Y un pantalón celeste Es como que directamente Vaya con remera blanca Me pongo a tomar coca con el vaso así a rebalsar Con tensión superficial Todos sabemos el resultado No hace falta ni siquiera que Que nos queremos observar No hace falta ni siquiera Estarlo o sea Bien Ya está Voy a tener que conectarme Porque a partir de aquí Ya No 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 Si queda Queda un combate Vaya pante Pantame puedes pasar el nombre de esa aplicación Que usas para conectar tu celular Al este El computador Y esa hueá Si ¿Qué te lo pasó? Puede que hay que empezar Directo No Directo Es que Alguien me está diciendo mañana Zaira puede hacer un directo para charlar Zaira puede hacer un directo Voy a decir Bueno voy a hacer algo random Pero como mi canal es de fate Voy a estar jugando fate de fondo Zaira yo te recomiendo Que no sea un directo ¿Por qué? Una tragedia No por malo Una farsa O una comedia Espléndido Hacelo a gusto Obviamente como lo hace origen Digo sin casi nadie hablando con vos Eso sí O que inventé a lo mucho A buena persona por ver ¿Por qué? A veces es difícil ¿No te acordás lo que pasó de la vez anterior? Pero eso es diferente porque va a estar emitiendo el celular No se me va a estar laggeando cada 5 minutos el video Precisamente porque no voy a estar O sea porque Precisamente que antes hagas unas pruebas ¿Sí? ¿Eso voy a hacer? Yo voy a hacer unas pruebas Tranquilo ¿Y eso por qué fue? ¿Y ahora por qué? No es que estoy leyendo Es que estoy leyendo el chat de tweets ¿Qué te están diciendo? ¿Preal preguntó? Igual te odio Ese Gilgamesh me parece sumamente No Basta por favor Sí Sí, sí, sí Yo pensaba que El Shiro Kawaii era jodido Este es peor Puedo ver la risa en mi cabeza Perdón Me encanta la cara de los dos Gilgamesh Ah, está cuando Pantejo quiere decir algo y todo empieza en aula ¿Qué es que? Esto es una manera de... Puedo escuchar su risa en mi cabeza No, pero el diatra me mata más todavía Ahí la tienen en calidad más grande Gracias Pantejo y su imagen es renderizada Dios mío Tengo un meme para eso Festa una referencia entera Festa una referencia entera Festa otra vez cuando el Shiro encuentra a Ry氣 Solo véntame Bye Bye Esto ya a mi me recuerda a los memes Te da A mi me hace recordar a cuando abres un cofre en Delaya no celta Un arte tuya Vamos a rodar ese meme. En Facebook hay un evento que si vas a ayudar a Rin a limpiar algo, Rin esta encerrada dentro de un baúl y vos cuando la quieras ayudar te queda encerrada dentro. Es un baúl mágico que lo que haces a instruccionar el espacio dentro para que quepan cualquier clase de cosas. Y ellos te quedan encerrados ahí por todo el fin de semana. Ahora dentro de ese baúl es un día en el mundo raro. Pasan unas escenas muy cómicas y es donde aparece Rubi por primera vez en la serie. El bastón mágico de Ibi aparece en esa escena. Yo solo se que ellos hicieron cosas. Ellos? Ellos? No había escuchado el aplauso. Ellos si quieren. Todos nos morimos por ver esa escena. Pauro. Nadie se puede encontrar. Yo también. Me apropió darle igual. Me apropió darle igual. Ahora si el bullying va a ser peor para la pobre Ibarak. Me dice que. Ya no he intentado hacer bullying. ¿Qué? Eran? Ya se hacía bullying. Es verdad. Si con los boltrín nomás. Ya tenía mucho bullying, imagínate ahora con AVI. Hacía bullying antes de ser ay. Hacía bullying antes de ser. Hacía bullying antes de ser. Hacía bullying antes de ser. Ay, Ibaraki, no sé de qué hacían bullying. Y citando a... A Nami. Me voy a chingar a tu verserker. Me voy a chingar a tu verserker. Lo ha chingar a tu verserker. Yo no. Yo no. Alguien respondanme, ¿por qué le hacían bullying a Ibaraki en el pasado? Por el evento. Puedo mandar mi... Mi... Odigo para... Tengo la nave. Ya, estoy buscando ban. Me siento tan vivo, feliz y alegre. Dios mío. No sé si en casa. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué lo suben en caída calculadora? No sé, habíamos pasado en esa imagen. Ahí está su imagen. Ya está mi frase en el canal de frases que te cambian la vida. Ya no. Ya no crees que Mafia tiene los ojos normales y después te muestra. Los tiene más chiquitos que nunca. Pensé que... Tenía debajo esas gafas, tenía otras gafas. Es más japonés que todos los japoneses juntos. Es más mecanicillas medio viejo. Un poco más parece un muñequito con las escaleras. Jajaja. El frase no está todavía. ¿Cuál era? Ah no, no hay tú. Óvalo. Krikli. Krikli. ¿Qué pasó? ¿Nuestra capacidad de divagarse fue hoy o qué? No, es que antes hemos dicho el fiste es malo. Un poco con la música del viento. Vea. Ahora sí. Ah, sí, ahí está la mía. Ya sé si te venden una coca con tres pastillas de menta adentro. Me voy de la provincia. No, 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 no. No, 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 no. Porque justamente eso me ha hecho con amigos de Chaco que hacen en algunos kioscos. Porque está muy en la droga en algunas zonas de Chaco. Y más concretamente donde él vive. Me ha contado de que más de una vez que él iba a los kioscos a comprarse una bocilla de coca de bala. Y no tiene que ver si otra bocilla no se guirla. Porque lo que así era, ya te vendían de así anticipado te podían vender las que ellos tenían para clientes. Y le vienes con mis amigos de Chaco. Que venían de menta, que pastillas, que son las botellas. Pero no de menta sino pastillas chungas. No, no, no. Es energéticos, calmantes. Es de todo un poco. No voy a entrar más en detalle. Ok. Y de ahí te agarraban como Patrick lo quería agarrar a Pantegos con ese dormido. Jajaja. Deja los tragos. No. Deja si le pones pastillas, pastillas de menta a una bebida carbonatada y te vas a reventar el estómago. No, mira si te lo tomas, es una mentira. Si te lo tomas no te va a causar más que un vómito. Porque no es en grandes cantidades. Es a lo que yo me refiero, te va a hacer poi porque te va a hacer eso. O sea, es lo que yo quería decir. No es nada. No, casi nada. O sea, mientras no se consuma en grandes cantidades, no te va a hacer ningún daño real. Simplemente, claro, todo el gas se acumule. Ah, fuera todo. Pero de resto es nada que puedas decir. No, marica. Deja recordarte que un vómito es de las cosas mismas. Pero sí, una de las peores experiencias que puedes tener. Pues sí, pero no es nada grave. La peor experiencia es tratar de vomitar y que te regreses. ¡Ay, qué asco! Yo me voy a recordar eso. ¡Qué p***, amorita! Me puedo vomitar cuando estoy yendo de año. Ya, no hablen más de eso, por favor. Ya. ¿Qué cosa? ¿Quieres que te cuente la experiencia mía en el avión? No. Ya. En realidad te lo puedo resumir en una sola frase. ¿Es verdad? Les dejé una bolsa de litro y medio llena en un asiento. Lo sobrecargamos. Eso es lo que pasa cuando te desvelas, ¿no? Desayunas, te descompones y lo único que haces es tomar líquido antes de subir a un avión. Coca. No, no, líquido. Una coca sale 60 pesos, el equivalente a 3 dólares más o menos. Una potecita chiquitita en el aeropuerto. ¿Qué carajo? Echa la encuesta, mentira. La mía, aparte, la mía fue que yo una vez compré una bolsa de malvadiscos, me los comí todos. Y luego digo, ay, mejor me voy a comer algo sano. Y me compro una naranja, pero una naranja agria. Un bus que iba como montaña rusa. A dos cuadras más adelante, vomité arcoíris. Si me dicen que les vomito a alguien enfrente, es de... No, lo peor es que cuando intento vomitar, la ventana está cerrada. Entonces saltó a una señora que estaba ahí. Abandone la nave. Vaya. No quisiera ser esa señora. Lo único que siente que Arturia Archer casi no hace daño con su alma estancada. ¿Qué novela? ¿Quién? Para explicar por qué Tesla es tan, como lo digo... Feo. No, como lo digo. Menos... Menos impantatos, ya que casi nadie lo quiere. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no es ninguna maravilla. Es más que está pasado dinero. No están ahí... No es tanto como Yilgames o... O Insta o algo así de popular. ¿Por qué? Es el más... Es el menos popular. Dejen, dejen que vomse tranquilo. No sé. Está poseído. Pantes en las drogas, déjenlo. Me lo imagino cantando esa canción y haciendo una propaganda de Coca-Cola al mismo tiempo. ¿Por qué? Eh... El padre real de Mechan? Ah, Mochan. Mochan. Mechan. Mechan suena a la mecha del cigarrillo X. El padre real. Mechán ahí me suena a la película Shura cuando dice... No me echas la culpa, no me echas de tu casa. No, esta canción me tiene como estúpido. Bueno. O sea, camodre menos yo. Sí. Ya te lo dije, el Cervantes tiene que elegir, no sos apto Empezá a crear una revolución en la Argentina, capaz que te acepte A propósito, a propósito, ese Cervantes, el tema de crear una revolución en la Argentina, como van las cosas, si no las creo yo, las voy a crear alguien más Igual, si alguien más va a tener el Cervantes ¿Qué? Están bastante jodidas las cosas Vamos, sorprende si Macri amanece, si Macri no llega vivo a fin de año ¿Qué? ¿Qué? Esto no se va a navegar como los que, los del frente patrón de Comanón Rodríguez intentando matar a Benochet Fallaron dos tiros de bazooka ¿Cómo fallan dos tiros? Lo tienen al frente, está quieto el auto Y al final lo mataron a todos por un beso Eso pasa cuando no está activo el auto ahí Apolo existe ¿La experiencia de nosotros jugando a Fortnite? A los macos que juegan Cuando Seth juega a Fortnite Cuando Seth juega a Fortnite también, pero bueno Dispara, dispara, comenta disparar en el piso Ah, ahí sí me... Me equivoqué ¡Ven, dejando costado! ¡Dispárale! ¡No, dispara eso! Dario, me disparaste a mí y yo pensé que esto es yo Cuando vos estás jugando, vine y de repente te desconcentra ¡Ven a América! Todavía que esto es de los malditos ¡Ven a América! ¡Ahora sí de acá, Pelot! ¡Ah, qué bien! ¡América! ¡Fuck you! ¡Llegaste al infierno! ¡Fuck you! Abuelito, dime tú Primero que todo, para qué quieres conquistar en el Camelot Tienes que encajar en el Camelot Ah, me refiero a matar a Qwalter Mamá si lo pude matar No, es simple, llévate un Q Dos insta kill de seguida Para matar a Met y luego Qwalter No te preocupes, solo tienes que llevar al Q normal y lo vas a derrotar El perro... El perro... Sí, el perro lo mató Que lo mató al final A Qwalter, un normal lo mató ¿Pero qué no perro no mata perro? Minteme un tío ¡Oh, Tomo! Silifusete misel, Tomo ¿Qué? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿qué pasa gente? Tiene que darme de un poco ahí Parece Pasa que es antinatural el hecho de hacer un directo los miércoles Y es como que quedan en estado de Skog En más seria No saben cómo se acción Skog Vi una imagen y te dice esto Pantego ¿Tienes Skog? A ver ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No lo digo Es como cuando Pante Tiene que poner Pante cuando dije que va al bajo y dije que haya dormido Tarde sin correr, no empezar Y yo ahí esperando con esa cara así de mafia Y yo ahí esperando con esa cara así de mafia A ver Para que quede bien A final este challenge pues es extremadamente fácil Es demasiado fácil No lo habíamos dicho ya una vez Ya lo habíamos dicho Ya lo habíamos dicho Como 15 años de hecho Yo no me fío de cuando me dicen es fácil Pero después no es fácil Gracias Espero que disfrutes sus referencias ¿Se convirtió en un pilar demonio? ¿O yo nomás la he escuchado así? Gracias, bueno tanto No, no se convirtió en pilar demonio 11 cuartos ¿Yo pilar demonio? ¿Cómo se te ocurre? A veces sí Y 3 Pero luego se le pasa Pero luego se le pasa 32 pilares Pero ¿Cuántos no nos enfrentamos? 9 Mucho menos Como mucho 9 Los más cercanos a este man Ah, creo Los más poderosos ¿No eran los más cercanos? Oh, bueno Hay rangos entre los pilar demonios Habían varios que eran reyes Y las escuras Ah, yo encontré la escura Oigan, viendo alguno gameplay de este de fe y extra Primero me pregunté ¿Por qué Arceus no aparecen en el fuego? ¿Arceus? 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 ¿De Spanky? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué Arceus? Sí Sí Creo que tienes que agradecer que se haya ido Brian ¿Se ha ido Brian? ¿Se ha ido Brian? ¿Se ha ido Brian? Eso es verdad ¿De cómo? Se acaba de ir ¿No? ¿Eh? ¿De cómo? ¿No sé? ¿No sé? ¿También sí lo sé? Ichi Ichi sí Pero Ichi sí Pero Ichi ya dijo que se iba a ir a dormir Sí Bueno, pero es el cuello ¿Qué? ¿Qué Ichi sí te duerme tú? Ichi no tiene Ichi no tiene Al nivel Tú creerás que sí, pero no No tiene No, no, no No tiene No, no tiene 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 Pero miren esta transfusión de materiales ¿Transfusión de materiales? No Eso no existe Let this Eso es una mentira Agárrala por favor Bueno, lo que sea Pero ella por qué no No hay No hay No hay anime No hay anime ¿Por qué no la han sacado? Porque no ha salido remake de su video Si no hay una forma de vender rápido Perro mata perro Esto Esto no tiene nada que ver con Kira no Koukai, ¿verdad? O Tío, está deslanzado de alguna forma Kira no Koukai es Prototipo Esto podría decir Kira no Koukai es el hijo Digamos que es el Kira no Koukai es el primer hijo de Taimou A pesar de que Kijime es el primer hijo Digamos que es así Esa Ese es el– A la igual que Prototipo es la base que no hayan escritos para ver esto Aunque Kira no Koukai termina siendo una historia distinta de Prototipo está ahí Aparece que más popular quiere lo que caiga Porque tiene peli, puta Por eso Como su gijime no tiene ninguna adaptación Lo de Nero Meipres no es madre Saira no es favor de enseñar como imita Como imita esta imitación Otra frase Que cosa que yo no lo dije Esta yo escrito La imitación Que le dice que le digo si no le digo Que le dice que no le dice Ah le dice no le digo si no le dice Que me dijo Ahora decirlo sin morderte la lengua Como dice que dijo Lo acabo de decir Eso peor que el Jan de Ark, Alter Santa, Lily Lancer Santa Oye me lo puedes dejar escrito para ver si me lo aprendo Por fin No es tan difícil No pero es que yo soy muy Pendeja No es cierto No es difícil Solo que yo soy idiota No puede hacer tanto daño el veneno que deja Si Si porque aumenta Si va aumentando Jodidamente el veneno Jan de Ark, Alter Santa, Lily Lancer Lago de llamar A ver Jan de Ark, Alter Santa, Lily Lancer Santa Porque es dos veces Santa Porque ella lo dice así Ella lo dice Carajo Trata de decirnos japonés ¿Por qué dos veces Santa? Verás una bestia Es que hay que pronunciarlo como Sabuardo Lo acabo de sacar el juego Lo acabo de sacar el juego Lo acabo de sacar el juego Una pregunta ¿Qué tan buena es Frankenstein y Sariana Lusa? Mira, de acuerdo al stream De los estadounidenses Es Wow Buenísima De acuerdo a nosotros Un Servant Una habilidad única Es Waifu Muy buena Waifu Me encanta su última ascensión Pero... No la usaré en combat Sí, me voy a bajar mi hermano Están la música que cae el INP Y se aturde Solita Sí Es como una versión Un poquito cutre de Tamaka O sea, por ejemplo Una forma correcta de usarla Sería, por ejemplo, teniendo Una inmunidad al debuff Por ejemplo, la C de Xwangsang No, la C de De Jan Y de Y de Leticia Pero breakada Oso Azan Te permite suena tres veces Oso Azan Oso Azan Oso Azan Aparte de su skill de stoneo Casi nunca funciona Lo demás está la vida Casi Pero en realidad estábamos un calcio Rion me está preguntando Si en el Lusa Tiene las voces originales O está actualizada No, pruebala que tengo una de las originales Porque como las dos flojeron Bueno, qué cosa Tiene una de las originales Animaciones Tiene una de las originales ¿Ves? Ya pegaba unos gritos en las originales Ehhh 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 Que dolor de A mi me encanta cuando dice Feliz cumplea Tan... ¿Cómo lo dice? Di... Ehhh Ahí no es el tono Ehhh 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 Que mon es Parece que me encanta La versión de Renegro Por eso la quería Porque puede hablar Puede hablar De todo ello Pero no te salió ¿Eh? No, no, no salió Ay, qué dolor Tampoco en el toque Tampoco en el toque El unlimited A mi me troleo Yan... Yan King Pensando que Pensando que eran Ni toques de verano Pero preferí a Yan King Realmente como bueno Pero no son ni toques de verano Nada más Deja caer a Woosetai Que me salió primero en el Y después Woos Seguieron Por lo menos tengo una Que Pantebo no tiene Yo intenté tirar por Por Camina 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? ¿Qué? Me encanta como Franco Tiene Humanidad Por un momento Pero solo cuando habla Con su gato De resto Humanidad Eso es para mortales No sé No lo imagino así Espérate ¿Recuerdas la otra vez? Que mostró un poco de humanidad Eso a nosotros Si Un raro Un raro Un milagro Yo pensé que no era Franco Por un momento Yo dije Uy un mago en la otra Y además se coló la madre Me lo mataron a Artur Hijo de Hijo de la fruta Hijo de la fruta Hijo de la fruta Hijo de la fruta Hijo de fruta ¿Qué? Hijo de la fruta A ver Eh... 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 Sí, 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 sí Debo juntar Osea antes de ahi no Críticos por todo Críticos inservibles Ese hipo me dolió, ese hipo fue con fuerza Jajaja No sé si tu seras desencadenador Ale Nooo Bien les voy a hacer algo rapido y sencillo Me voy a poner el cerebro usa como se lo acaba de pasar Que te pasado? Dije voy a hacer yolo y el ultimo yolo fue un cerebro dorado y fue su manai Y asi que Jajaja Yo tanto que lo quiero Mucho lo desprezo Yo creo que te estoy criando A mi me salio Mira a mi me salio Tu manai con brillo dorado Voy a agarrar mi cuanta secundaria que tiene gigamesha al menos Y el Tararara ta 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 Yo estaba tranquilo haciendo Un rol por Cualquier cosa que saliera En los gachas de Halo Creo que estaba Carmina ese dia Y tire un yolo Y sale brillo dorado Y sale un sumanai cool Entonces yo sumanai Ehh sumanai viene con su tercer esquilla bloqueada No Si Si claro que si Si hombre No 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 Es una forma de querer decir toma le damos un poquito mas utilidad a esta basura Bueno Bueno si tienes a Saint George Tu hijo igual Ehh Brian te digo porque es Porque Cuando estaban en Cuando estaba cuando inicio del juego Pues Pues Tampoco tenían Mucho Como se dice Tampoco es que tuviesen mucha Me fue Muchos Ni dorados ni ascendidos ni matadragones Entonces cual es la cuestión Que como la gente todavía no conocia el verdadero potencial de Kojiro Lo que Hicieron fue que Para que se les hiciera mas facil Les bloquearon una skill de su manai cool que es el matadragones Es Por eso es que tienen las dos skills bloqueadas Esperen Pero los amigos que tienen para matadragones son Su manai y Saint George Y quien mas No No Saint George no es un matadragones Es Manai es el unico que tiene daño Es que no son Yo no empiezo bastante con la experiencia de subir a Saint George No Si 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 No No Si 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 No me falta cualquier cosa con eso De hecho, la gracia de la vida de Bercerca Porque lo que hace es que ataca la existencia de Bercerca No a Bercerca de sí La gracia de la Mercede Es que haya sobrevivido a todo eso Entonces, si no está, ¿no? ¿Qué más por lo que se conserva? ¿Cuántos cortes habían sido? Eran tres Es que Arcoi técnicamente es inmortal Entonces, cuando el chico intentó matarla Por más que atacó con las ocasiones de muerte No pudo matarla Pero sí dijo que la debilitó mucho Sí, la debilitó al rango La debilitó al punto de Simplemente quitarle la neutralidad Por eso es que después ella puede morir en las rutas Que es tan débil Cuando hay luna llena Arcoi es tan poderosa Que el chico literalmente no tiene líneas Sería irónico que la Loli mate a Merlin Sumamente irónico Totalmente irónico Ahí mandaron el lema literal De cuánto usa un team con su mana school Ahora de empezar Camelot A ver cuánto ahora hay hubo A ver cuánto ahora hay hubo Se me perdió el infierno ¡Sauri! ¡Aaah! Tienes que tenerlo unos ya Tienen 40 ¡Ah! Están muertos ¡Ay! Me he estado trampa cuando Tienes... 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 ¡Ni los 4 tengo! Tienes... 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 A verlo por los que ganan, ganan más rápido. ¿Qué? ¿Me moviste en este problema? No sé, ¿cómo me moviste? Si yo si se quedaba donde estaba, entraba con Merlin solo. CL-13, ¡decision start! ¡Para que me moviste en este problema! ¡Escalibur! 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 Me encanta como Arturo, que los tiraron en escalibur en Merlin, es para cagar esta herisa. Es como Toro del Sol de Minmundo, ¡Escalibur! Saishu contra... ¿Quién es no? Kishibe Roja versus Kishibe Roja Ah, sí, sí No, prácticamente... En Camelot Ay, sí, la subida del nivel de Camelot Un poco... Extremo Para lo que estaba comunicado en el momento Pasa como a nivel 50 y se murió Bueno, pasa como a... En el 40, en el 60 Y vas a morir, vas a sufrir mucho Yo... Oh my goshimla No tuve tanto problema, porque saqué a Merlin Tuviste a empezar Camelot Ah, pero si hago con... Con un Merlin prestado, la pajaridad No No es así de fácil Créeme, no todo lo resolvió Merlin prestado La diosa Romina, el boss final de la order Es un novel fantasy Me jode, es que mantenimiento encima Se aplica... Hay que descargar, hay que descargar Hay una actualización Se aplica a atravesar y... No, no es... A ver, voy a tener un segundo roaming Para que se descargue más rápido Actualización O sea, por mucho que tires la segunda skill de Merlin Te va a matar a todo el team Exacto A ver, aguanten que actualizo Ocho espectadores No voy a hacer el evento de navidad ya Eh, si Triste, verdad Mira, si llevas antes de... Yo lo estoy viendo, eh Te miran a la definición Si llevas antes de Camelot Estás definitivamente Porque Bailonia es muy largo Y muy tedioso No es difícil, pero si A ver, voy a fijar la página por la duda A ver si es que sea noticia A mi se me hizo más difícil, más largo Camelot Más que más largo No, 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 es que Camelot es El boom La diferencia de dificultad Ahí es donde realmente se cumple lo que decían Que van a mejorar la dificultad Bailonia es simplemente tedioso Pero difícil no es Exacto, osea simplemente como que Ahí está pegando Y Larga Kipiri Y... 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 Ahí está Limpia Otro Zervan que sería interesante es a ver si lo van a incluir, será Napoleón No creo, sinceramente No sé, no No, yo sinceramente no creo Así de plano lo digo ¿No tuvo alguna... Napoleón chota? ¿Por qué se dio la pantalla? Bueno, era bajito No, Napoleón no era bajito, primero que todo Medía como un metro setenta Eh, creo que se bajó Bueno, para mí es bajito Bueno, para Pante Bueno ¿Qué Pante mide? Dos metros Metro noventa y dos Encogió dos centímetros Dos metros y medio La vejez me empieza a golpear Tiene dos metros, matenlo Mátenlo Es una pantera de dos metros y medio De hecho, sería irónico que algún día salga el Don Quijote de la Mancha Y que me salga a mí Yo sería suministro Sí Qué gracioso que te vea el personaje Mira, se van a sacar a... Y justamente sería... Sería la alucinación de él Tanto que soñó con que los molinos eran gigantes Y al fin se encontraba con un máster que un gigante Sería buenísimo Creo que... Concripto, Don Quijote, imagínate como Cervant Tener que obedecer a un gigante Creo que... ¿Por qué un gigante? Ah, Cervante Porque Don Quijote estaba sumamente obsesionado Y estaba... Bah Don Quijote hasta cierto punto de la historia Empieza a tener delirios Entre esos delirios Él veía los molinos Los veía como si fueran ser gigantes Que atacaban Y por eso hay una buena parte del libro Donde justamente se encara Y se enfrasca a intentar atacar molinos ¿No sabían? Pues... De hecho, es por lo único que lo he leído con entusiasmo en el colegio A mí nunca me pusieron a leerlo Oiga, Henry O si me pusieron a leerlo 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 ¿Qué? ¿Qué? Henry, Hemingway existió o esos personajes de ficción? No, Hemingway existió No, Hemingway existió No, Hemingway existió A mí me está matando cada rato O si no veas cada rato Digo algo rápido A nombrarlos Mi cuenta secundaria me ha salido Frankenstein Ninguna moda Eh... Creo que si van a sacar algo que tengo que hacer Algo que tengo que hacer Algo que tengo que hacer Aunque fue toda la mancha sacarían a Cervantes Más que... ¿Qué? Qué buena imagen que os pasó Magna Cada vez... Cada vez me estoy convenciendo más de quedarme con la secundaria La imagen Y cuando te quedes con la secundaria Y ya En la secundaria te vas a salir en la primaria Ya, en la secundaria te vas a ir a mí ya, bueno En tal caso... Eh... Bueno... Lo voy a dar por cerrado al directo aquí Con el... La buena imagen del Proto Artur ahí en pantalla A ver... Voy a dar un poco... Voy a liberar un poco mis temas de la secundaria Porque la secundaria no la he utilizado prácticamente Prácticamente he hecho, ¿no? Lo he probado un poco así Y en teoría solamente quedaría esa pelea de farm Así que ya no tiene sentido... Extenderlo más Aparte... Hay ganas de jugar al Fortnite Ya sabía Pate... Tú estás entendiendo un gusto muy grande por el Fortnite, ¿no? Yo que te dije... Mi conducta como es... Adictiva... Simple... Y más... Y eso que dijo que iba a ser temporal... Digo que iba a ser temporal... Digámoslo así... Me ha regalado... Pavos... Lo voy a aprovechar... Saira... 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 Y espera que... Y espera que salga la otra parte que es supervivencia, ¿no? Eh... Ya he visto los videos... No es tan interesante... ¿No? No... ¿Qué? ¿Qué? Es... Mata a zombie como loco nada más... Para eso tengo el calor... No sé... Vienen... Vienen un montón de todas partes... O tipo rondas de calor... Estás en una ciudad... Tienes que intentar construir y sobrevivir... No... Fue interesante... No suena tanto... Wow... Wow... El anero... El anero de mi cuenta secundaria... Ya viene leveleada hasta nivel 60... LOL... Bueno... Saluden... Así cierro... Bye bye... Bye bye... Ahora sí... Gracias por ver el video, gente... Suscribir y dar like... Obviamente no se puede de Twitch... Pero para los que están viendo las retransmisiones... Recuerden que se puede... Y... Y... A pesar de que he dicho que el video se tiene que subir... Hoy... No tuve mucho tiempo... Y el calor no me dejaba... Poder terminar el Fender en paz... Así que... Espero que para mañana ya esté completo el video de la de... De la tirada... Son 7 minutos 8... Así que... Tampoco eso... O el tiempo... Nos vemos... Bye... El tiempo... El tiempo... Necesimos conmigo... Gracias.